Y esta es la gaita de Dieguito, y a bailar a bailar, de corazón, esto es para ti papito, allá en el cielo, báilalo ¡Eso! Para que bailen Silvia, José, Jorge, Lado Acian y su señora Verónica Apeal Música Y los nuevos kabukis, con este tema queremos saludar a todos nuestros amigos del Valle de Nerma, del Valle Calchaquí, y en especial, allá en Calchi, a nuestro amigo Jorge Guantay ¡Eso! Música Música Y todo el mundo con las palmas, a ver, palmas, 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 ¡epa ya! Música Y llegó la danza de la aventura, a vacilar, a vacilar, ¡oh, oh! Música Para que bailen, el club de veteranos, Surmer, en especial, saludos para, Domínguez, Duque, y el cabezón Falcón Vamos a bailar, que es la danza de la aventura, vamos a gozar, que es muy buena para la salud ¡Eso! Música Y como baila, allá en Salta, Perulo López Música Vamos a bailar, que es la danza de la aventura, vamos a gozar, que es muy buena para la salud Vamos a bailar, que es la danza de la aventura, vamos a gozar, que es muy buena para la salud Música Y como baila Carlos González, de Villa Soledad Música Eso Y ahora sí, nos vamos Chau Música Música